Antes de despedir el resumen les contamos que hubo actividad en el baloncesto y HCH estuvo presente. Se realizó un homenaje en memoria de Julio Dalla, quien murió y fue un jugador reconocido de este deporte. Fue un gran homenaje. Juan Nolasco, presidente de ese fin, nos cuenta. Toda la secretaría se ha unido en este esfuerzo, en este homenaje. Tanto autoridades, compañeros que lo apreciaron mucho. Y nosotros como parte del equipo de baloncesto, que honramos la memoria del póstumo.